Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Mi querido Alfredo, Nacho ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una semana muy agitada En el escenario político nacional Así es Nuevo León nos ha tenido en vilo En suspenso Muchas horas ¿Cómo ves mi querido Alfredo? Pues Es preocupante En tanto cuanto Que se da una crisis Primeramente institucional En una Primera etapa Que luego Al transgredir La constitución Local y federal Pues se convierte En una crisis Constitucional Por el choque Entre dos poderes Legítimamente establecidos Y Pensando mal Para acertar ¿No? Mi temor Es que A semejanza De lo que ocurrió Con Donald Trump Para no dejar El poder En Estados Unidos Y todos Fuimos testigos A través de la televisión Como sus seguidores Tomaron por asalto El Capitolio El Congreso De Estados Unidos E incluso Hubo muertos Hubo lesionados Policías La democracia Norteamericana Estuvo En vilo Como decías Y en riesgo Grave De un golpe de Estado La principal potencia Así es Y en el caso de Nuevo León El Estado Más rico Del país El más importante En términos Económicos Productivos Así es Lamentablemente La avaricia Y la ambición Hicieron mella En estos momentos En Nuevo León Se ha creado Un gran conflicto Y vamos a esperar A las autoridades Como lo resuelven Claro Es digno de estudio Por supuesto Algo preocupante Es Desde mi punto de vista Que por encima De la desmedida Ambición De Samuel Del fosfo Fosfo Y su soberbia Incluso Que es Mayúscula Fue El temor A La investigación De la escandalosa Corrupción Que ha cometido Se habla Y ya De manera Oficial Por auditorías Del órgano Fiscalizador De 66 mil Millones De pesos Desviados En su gobierno En esas condiciones Pues cualquiera Se alía Con el presidente Cualquiera Le obedece Al presidente Y bueno Pues entonces Ya no solo Es ambición Y soberbia Sino sumisión Porque además Su candidatura A gobernador Se construyó Desde la Fiscalía General De la República Por Gers Manero Y con base En las investigaciones De Santiago Nieto Al frente De la Unidad De Inteligencia Financiera Esos son antecedentes Que ilustran El comportamiento Pues criminal ¿No? No solo En lo político Sino en lo legal De Samuel García Sepúlveda Y en lo que Apuntas Tanto tú Como Nacho Creo que comienza A A Quedar claro La Importancia De la división De poderes Los contrapesos Los fríos Los tesos Los equilibrios Era una aspiración Legítima De Samuel García Por supuesto A la presidencia De la República Dentro de la ley Dentro de la ley Y parte importante Hoy es el poder judicial Que tiene Una Aparición Oportuna Sin hacer mucho ruido Aplicó la ley Una fuerza moral Enorme Invaluable Es el único Valladar Frente a los Excesos Y abusos Del gobierno De la 4T Y ahí pues Me parece que Samuel Me parece que No ha medido No midió Las consecuencias Las consecuencias Primero insisto Porque era una aspiración Legítima Buscar la presidencia De la República Es ciudadano Dominicano Había metido Una solicitud Al Congreso El Congreso Avaló Se la autorizó Autorizó la solicitud Pero No calculó Lo que seguía Él No sé Basado En qué circunstancias Consideró Que estuviera No en un estado Como Nuevo León La principal economía De este país Un régimen democrático Consolidado Con unos regios Trabajadores Echados para adelante Dignos Y pensó Que él Iba a mangonear A disponer A todo el mundo Para decir Ah pues este es el que quiero Que se quede Porque me garantiza Cuidarme las espaldas Así es Y cuando eso ya no fue posible Cuando el Congreso Del Estado En uso de sus facultades Y atribuciones Dijeron De todas Aquí está El gobernador interino Así es Este Como por arte de México Dijo No, no, no Digo Poniendo en riesgo La seguridad La gobernabilidad Utilizando Utilizando A la fuerza civil Que es la policía Del Estado No es su policía Así es No son sus hombres No son sus gendarmes No son sus guardias No son sus espaldas Así es Están para servir A las instituciones Y a la sociedad Claro Pero él dice A ver Cérquenme aquí Todo el palacio Porque no quiero que nadie Ingrese A poner en riesgo Mi huida Un conflicto Un conflicto Provocado Por la ambición Vuelvo a repetir No midió las consecuencias Y hoy puede quedar Fuera Si es que El Congreso Aplica la ley Vamos a ver Vamos a esperar A ver qué dice el Congreso Es muy importante Esto que acabas De señalar La división De poderes Como garante De la constitucionalidad Del Estado De derecho Y de la democracia Y las libertades Al señor No se le negó A ejercer Su derecho ¿No? De participar Como aspirante A la candidatura Presidencial Por Movimiento Ciudadano Pero Se le está exigiendo Simple y sencillamente Que respete la ley Y si el Congreso Tomó una determinación Bueno pues Que se acate El grave riesgo Como parte De las consecuencias Efectivamente Es que se quede Como el perro De las dos tortas Ni siquiera Pueda continuar Como gobernador Porque ha incurrido En delitos ¿No? De desacato ¿No? Tú planteabas Hace un momento Una hipótesis Que ha estado Corriendo Ya en los En los periódicos En los trascendidos De la razón Que lleva A Samuel A desistir De su intentona Así es Y que es Un desvío De recursos Por una cantidad Estratosférica O sea No me explico De otra manera Que sin dar Una explicación A sus seguidores A sus patrocinadores Que habían considerado Que él podría ser El candidato De modito ciudadano A la presidencia De la república Sin dar Ninguna explicación Como hacen Muchos políticos Así es ¿Sí? Por la puerta trasera Dice ¿Saben qué? Me quedo ¿Sí? O sea Me parece pues Que el Congreso Del Estado Tendría que Jugar el papel Que le corresponde Así es Y más allá De que valore Estudie Y determine La conveniencia O no De nuevamente Restituirlo Como gobernador No hacer efectiva Pues la licencia Que había metido Así es Y que eche para atrás La designación Del gobernador interino Porque hay un gobernador interino Nombrado ya Esos procesos No han concluido Así es ¿Sí? Como no Es suficiente Que Samuel García Salga A la televisión Este O por su red De Instagram O de X Ni menos El acuerdo Que publicó En el periódico Oficial Del Estado Donde dice Ya regresé No me voy No Es una cuestión Hay procesos Y procedimientos Legalmente establecidos Por su puesto Sí Entonces En efecto No es una cosa Juzgada todavía Así es Hay muchas cosas Que vamos a ir conociendo Así es Pero A mí me parece Pues que Como lo señalas Alfredo La Suprema Corte De Justicia De la Nación Confirma El Poder Judicial Se confirma Sí Que no es parte Del rejuego político Así es La Suprema Corte No tiene No es parte De la litis Entre Fuerzas políticas Así es Es el garante Está por encima De que la ley Así es Se cumpla De la constitucionalidad Constitucionalidad Así es Efectivamente La actuación Del Poder Judicial Fue Una vez más Nacho Muy Eso es lo trascendente Una vez más Es finalmente La defensora Del Estado de Derecho De la Constitución Y de los derechos humanos Fundamentales De los mexicanos En materia política En este caso concreto Gracias a Dios En este mundo Todo tiene sus pros Y sus contras Y algo que Debe Animarnos Y entusiasmarnos Es El rebote Favorable Que en materia Político Electoral Dentro del actual Proceso Tiene Para Xochitl y Gálvez Como candidata De la sociedad Civil Como candidata Ciudadana A través de la Alianza Fuerza Y Amor Por México Ese es Me parece El elemento Novedoso Y de mayor Trascendencia El más importante Si Tomamos como referencia Las encuestas Que se habían levantado En este periodo De tiempo Donde Samuel García Ya era considerado Como el Precandidato Único De Movimiento Ciudadano Distintos Números Había Pero En promedio Lo ubicaban En alrededor Del 10% Había encuestas Que le daban El 13% Había encuestas Que le daban El 4% El 5% En promedio El 8% El 9% Que Técnicamente En las encuestas Más serias Es la diferencia Que hay Entre Claudia Sheinbaum Y Xochitl Gales Así es Esos 10 puntos Eran la diferencia Incluso En una de las Óptimas encuestas Muy controvertidas Por una empresa Seria Profesional Uno se habla De una diferencia De solo 8 puntos 31 Xochitl Xochitl Y 39 Claudia Y que es muy congruente O sea Se puede uno Estar de acuerdo Claro Estamos aquí Hablando De la información Pública Así es Al final Los amigos Que nos ven En el mundo En el mundo Tendrán su opinión Claro Pero Esa encuesta A la que te refieres Es una de las pocas encuestas Que dieron los resultados Más certeros En las elecciones Más recientes En México Así es El Estado de México Y el Estado de Coahuila Así es En ese sentido Es una encuesta Seria Así es Acreditada Así es Por los hechos Me parece pues Que en efecto Ese es como que El elemento Más trascendente De esta definición Si se confirma Que Samuel García Ya no puede ser Candidato Del Movimiento Ciudadano Me parece que Se altera Esa ecuación Que hasta ahora Venía manejándose A mí me parece Es beneficio De Xochitl García Claro Me parece que La estrategia De Xochitl Debe de cambiar En eso Hay muchas opiniones Que se inició En Nuevo Y si se confirma Como tú dices César Que ya no va Samuel A la candidatura La estrategia De Xochitl Tiene que variar A partir de ya Xochitl se ha manifestado Como una candidata De la ciudadanía Así se arropó Sí, claro Así inició Así va caminando Y hoy la estrategia Que tiene que seguir Por esa diferencia Que se tiene con Claudia Es cambiar La estrategia Que venía Tomar una nueva Porque no olvidemos Que Samuel Atrás de él Había convencido A muchos jóvenes Sí Ese es un filón De oro Exactamente Ahora Tenemos que enfocar En esa estrategia De Xochitl A los jóvenes De manera prioritaria Esos jóvenes Que han sido Traicionados Hoy Porque no se les tomó En cuenta Para poder Samuel decidir Que ya no iba Esos jóvenes Que hoy están Abandonados Y decepcionados Tiene que haber Una estrategia Para consolidar Ya lo inició Xochitl Sí, ya tiene Un primer mensaje Importante Con una de las escuelas Con una de las instituciones Importantes en México Ya lo inició Y por ahí Hay que ir Muy concretamente En el esquema De la participación De los jóvenes En política Recordemos Que los jóvenes No han participado Activamente De alguna manera Han dejado Que las cosas En el país Se vayan dando No le dan La importancia Pues debemos De convencer A esos jóvenes Y decirles ¿Qué vida quieres Para el futuro? Hoy Para el presente Incluso Las aspiraciones Están cortadas Así es Y eso no es La que la ciudadanía Mexicana Quiere La ciudadanía Mexicana Requiere Seguir luchando Seguir avanzando No estancarse Con lo que ya se tiene Y esa política Es la que tenemos En contra Hoy en día En ese sentido César Nacho Es importante Hacer un vehemente Llamado A los padres De familia A nuestros amigos A nuestras Propias familias Ampliadas A nuestros Vecinos Y conocidos Para que Motiven A los jóvenes A sus hijos A sus nietos En edad De votar Porque los números Son muy significativos En este proceso Electoral Para el 2 de junio De 2024 15 millones De los 98 Millones De ciudadanos Mexicanos Van a tener Oportunidad De votar Por primera vez Entonces Exhortémoslos Motivémoslos ¿No? Que piensen En ellos En su presente Y en su futuro Así es Que merecen Una vida mejor Con medicamentos Con atención De salud Oportuna Adecuada Con Una mejor Educación De calidad Con Oportunidades De empleo De trabajo Con salarios Dignos Decorosos Es decir Y sobre todo Con seguridad Porque Hoy Los jóvenes Hombres y mujeres Están siendo víctimas De la delincuencia Común Y sobre todo De la delincuencia Organizada Los números De feminicidios En México Son aterradores 11 de nuestras Mujeres Mexicanas Son Asesinadas Por razón De género Más los asesinatos Por otras razones También De mujeres La desaparición De mujeres Muchas de ellas Jóvenes Para Encadenarlas A la explotación Sexual En fin Una problemática Muy seria Que requiere De la participación Activa Y permanente De los jóvenes Es el caso De nuestros hijos Y en otros casos De nuestros nietos ¿No? Sí Me parece que Ese es Hablando de los jóvenes Es como que El Segmento Que Representa Una gran interrogante Particularmente Para las dos Candidatas Punteras Así es Tanto para Claudia Sheinbaum Como para Xochitl Galdes Y Cuando menos Al momento No me queda Claro Que hayan Interpretado El sentir De los jóvenes Así es Ahí Apareció recientemente Un libro Muy interesante Que En el caso Concreto De los jóvenes Tal vez Lo sustantivo No tenga que ver Con la oferta De los partidos De las candidatas Hacia los jóvenes Así es Sino Desde la demanda ¿Qué es lo que Les importa A los jóvenes? ¿Qué es lo que Quieren los jóvenes? Y quien logre Entender ¿Qué es lo que Quieren los jóvenes De esto? Y ofertarles Esa respuesta Y responder Y responder Así es A esas A esas Demandas De los distintos Segmentos De jóvenes Claro Me parece que es Quien estará En condiciones De sacar Un Una buena Tajada De esos 15 millones De votos Que tú dices Que por primera vez Irán a las urnas Así es Es una barbaridad De votos No, no, no Te garantizan El triunfo La derrota Si salen a votar Fíjate que Yo creo que Lo primero que se debe De hacer Es escuchar A los jóvenes Por supuesto Ellos no han tenido Un canal No tienen una voz De expresión Que los represente Y hoy tienen La oportunidad De hacerlo Lo primero Que se tiene que hacer Es escuchar Que necesitan Los jóvenes Que quieren Que quieren Como piensan Exactamente Y después Hay que entender Esa dinámica En la que se encuentran Para poder Ofertarles Porque hoy en día Están Ensimismados En sus cosas En el teléfono En las redes sociales La computadora Etcétera Pero no Hemos podido hacer Que el joven Voltee a ver Lo que está Sucediendo En su país Si preguntamos A los jóvenes ¿Por quién vas a votar? Te voltean Y dicen ¿Qué hay votaciones? Realmente No hemos Entrado A la mente Del joven Para poder Entenderlo Y para poder Ofertarle Lo que ellos requieren Hoy en día Y eso es lo importante Es la dinámica Que hoy debemos de seguir Y ante El vacío Que han dejado Los partidos Políticos Todos Respecto De los jóvenes Hoy Corresponde A la sociedad civil Claro A la ciudadanía Incluso No militante No partidista Motivarlos Hacerles Entender De la importancia Para ellos De su participación Y sobre todo Que el 2 de junio Antes de cualquier cosa Acudan a la urna Pero has dicho La palabra importante Hay que motivarlos Sí Por supuesto Claro Partiendo de escucharlos Empezando Nuestras familias ¿Qué quieren nuestros hijos? ¿Qué quieren nuestras hijas? Porque Muchas veces Angustiados Por llevar ingresos A la familia A veces No nos tomamos O no nos damos El tiempo De platicar con ellos Y sobre todo A ese nivel No solo ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No Oye ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué problemas ves? Y están resintiendo Ya Serios problemas Insisto En materia de seguridad Si A los jóvenes Como en su momento Temporal A nosotros Nos interesó El divertirse El acudir A antros El salir Con los amigos Eso requiere Un amplio margen De seguridad Si quieren seguir Disfrutando De la vida De los propios Placeres Que la vida Nos da oportunidad De gozar Bueno Pues Organícense Participen Para Demandar Y exigir A las autoridades De los tres órdenes De gobierno Mayor seguridad Otro tema Que me gustaría Presentarles Es Los adultos mayores Fíjense que Ahí hay una Problemática Me ha tocado Observar Ver Y El adulto mayor Está Siendo Manipulado El hecho De Irles a tocar A la puerta Y decirles Que si no votan Por tal O cual partido Les van a quitar Los beneficios Que hoy tienen La pensión Tenemos que Tenemos que informarles Que no es así Que institucionalmente Está Garantizada Garantizada Esa aportación Que hoy Se les da Así es Nadie les va a quitar Absolutamente Nada Ningún partido Nadie Eso es muy importante Que sepan Menos Ningún candidato No, no Nadie Absolutamente Así es Tienen asegurada Los beneficios Lo que hoy Debemos analizar Es Cómo se van A seguir dando Claro Cuáles son las condiciones Que se requieren En el futuro Y qué se va A otorgar Así es Porque A mí me parece Muy importante Que ese programa Continúe Es muy valioso El programa Y es uno de los compromisos De Xochia y Galvez Los programas sociales Garantizados Por la constitución No se tocan Ese punto Es muy importante Y le debe quedar claro A toda la población A mujeres ¿No? A adultos Mayores A jóvenes Por supuesto Y ahí tendría Que trabajarse Una campaña Muy extensa Muy intensiva Yo recuerdo En el pasado En este tiempo No conozco Si hay la campaña De lo que implican Los programas sociales O sea Que aparecía El cintillo De decir Este es un programa federal No está condicionado O sea Tiene que quedar Muy claro López Obrador Como candidato Siempre lo dijo Y yo Coincido con él A la gente Hay que decirle Alguien llega Y te ofrece No sé Qué apoyo Tómalo Claro Por supuesto Tómalo A la hora De votar En conciencia Decide Por quien tú decidas Por la candidata Porque aquí No hay otra Lo que tenemos Es una próxima presidenta De este país Así es Será mujer Todo indica Que es una mujer Claro Y esa también Es una gran oportunidad Los números Son fríos Objetivos Realistas No mienten Y 52.28% De la lista nominal Del padrón electoral Nacional Son mujeres Claro Y si hoy Las dos Principales Precandidatas E inminentes Candidatas Presidenciales De sus respectivas Alianzas Son mujeres Pues están Doblemente Obligadas A motivar A esos millones De mujeres De manera especial Xochitl Galvez Por eso es muy importante Este señalamiento Que haces De que debe No sólo Modificar Su oferta Sus propuestas Sino Intensificarlas En esos rubros Mujeres Y jóvenes Y me parece Que cuando menos En lo que se lleva De la precampaña Si alguien Ha Arriesgado Porque además Es lo que toca Es Xochitl Galvez Sí, claro Ha habido Eventos Muy trascendentes Uno de ellos Es la participación En la Feria Internacional Del Hijo de Guadalajara Por supuesto Acudió Xochitl Y acudió En su momento Samuel también Pero no fue Claudia Shen A la única Candidata Que yo he visto En una universidad Hasta hoy Expuesta Al escrutinio A la crítica A la pucheo Es que Me parece Pues que eso Es muy relevante Si quieres Conocer Qué están Pensando Los jóvenes Y qué quieren Los jóvenes Tienes que escucharlos Acércate a ellos Escúchalos Si no Lo haces De esa manera Como Claudia Hasta el momento Que se mantiene Así como En un nicho De cristal Y no sale Y no se acerca Y no da oportunidad De que los jóvenes Se acerquen a ella Me parece pues Que puede equivocarse Puede equivocarse Porque me parece Que ese es uno De los elementos Que tal vez Los jóvenes Ven con Con mucha Preocupación Si Que los políticos No los tomen En cuenta Así es Como no los han Tomado en cuenta De hecho Exactamente Por eso No están motivados Así es Porque no han sido Escuchados Claro Porque nadie Se ha acercado A ellos Recordemos Los antecedentes Cuántos candidatos Trataron de entrar A una institución Pública Fueron agucheados Claro Bueno El propio caso De Enrique Peña Nieto En la Ibero Donde surge Yo soy 132 Fue el principio De su derrota Ahí se marcó Bueno Hoy Xochitl Tuvo el gran valor De ir a una universidad De entrar A la universidad De exponer Ante los jóvenes Con todos los riesgos Posibles Y salió avante Así es Eso significa Mucho Decisión Valendía Visión Y sensibilidad Y Vi Algunas Escenas De lo que ocurrió Ahí Yo lo que vi Mucho entusiasmo Claro 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 Xochitl Galvez Ante cualquier público Entusiasmo Una persona cercana Una persona de sonrisa fácil Dicharachera 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 O sea Son atributos Que al final Me parece Que Jugarán Un rol Bien importante Porque finalmente Son los sentimientos Así es Es lo que despiertas En El Votante No es No es solo El raciocinio Que al final Pasa a segundo Plano Es la conexión El sentimiento La química La química Así es Y hay un contraste Muy evidente En cuanto a empatía Entre una y otra Candidata ¿No? Dicho respetuosamente Pues Claudia Es antipática Es poco empática Y en cambio El carisma humano El ángel Que tiene Sochi ¿No? Pues le da Un liderazgo natural Que además Sumado a su espontaneidad A su lenguaje popular Pues permite Ese acercamiento Y generar Una retroalimentación Y un proceso De comunicación Que provoca Confianza Eso es muy importante Ese ingrediente De confianza Es decir Tener fe ¿Eh? Por lo que se está diciendo Ah bueno No te conocía O no te había escuchado Pero a partir de esto Que me estás diciendo Bueno Te concedo El beneficio De la duda Ese ya es Un gran avance Entre los jóvenes El dato Que la propia Sochi Puso a consideración Es que no la conoce El 50% De la población Sí Está haciendo Este acercamiento A las universidades Mira la Feria Internacional del Libro Con todos los riesgos Que eso implica Detona Justamente Digo La Feria Internacional del Libro Es la universidad De Guadalajara Una de las más importantes Del país Una de las más importantes Del país Entonces Controvertida Con una historia De lucha Aguerrida Que me parece Es el rasgo De la universidad Claro Por su Por definición Contestataria Rebelde Rebelde Pues es la universalidad Del pensamiento Eso es la universidad Así es Es la universidad Sí Entonces A mí me parece Pues que quien ha hecho más En estos días Ha sido Xochitl Arriesgando Y le ha salido Bastante bien Claro Y me parece pues Que en la medida En que consolide Este acercamiento En buena parte Del país Sí Claro Del país Ese 50% Que no la conoce Se va a ir reduciendo Se va a ir reduciendo Con una buena imagen Por supuesto Porque ya no es lo que hablen De ella Sí No es Ya es El acercamiento No miremos Que Xochitl Es una persona Muy natural Sí Y nos hemos estado Cerca de ella Podemos ver A un personaje Sin ínfulas Así es No No Sotenciosa No soberbia Es Es Muy natural Sí Su actuación Ha sido muy natural No es de pose Su respuestas Son espontáneas Claro Y muy Muy cercana A la ciudadanía Yo creo que eso fue Lo que la arropó Y la hizo Surgir como una Un fenómeno Ahora como ella dice La esperanza Cambió de manos Claro Y en ese sentido Un 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 arista Muy importante A destacar Es La esperanza Que está generando Las expectativas Y la expectación Por conocer La presentación De sus equipos De trabajo En esta semana Inicia Por un lado Sus operadores Políticos Que deben ser Verdaderos Estrategas Con experiencia De los partidos Con conocimiento Vinculados A las estructuras Partidistas Van de la mano Van de la mano Y además No se trata De hacer a un lado Los partidos Ni desconocer Sus positivos Tienen muchos negativos Sí Pero también Tienen positivos Experiencia Cuadros Eso Una estructura Estructura Por supuesto Recursos Incluso A través De las prerrogativas Que la sociedad No tiene Y luego El equipo De expertos Que le ayudarán A Conforme avance La campaña A ir Pergueñando ¿No? Un proyecto De De gobierno Y de nación Y de expertos Vinculados A la sociedad Porque finalmente La sociedad Civil Ha sido eso O sea A veces Tal vez Perdemos de vista Que Todos estos grupos De la sociedad Civil Tienen Vínculos Muy Estrechos Con las causas Más importantes De este país Mujeres Educación Salud Educación Seguridad Medio ambiente Seguridad O sea Son Defensores De causas Así es No es El líder Que Considera Como se decía Tradicionalmente Que trae A la gente Que la manipula Que cobra Por la gente Que trae No Son colectivos Son grupos De ciudadanos Que se aglutinan En torno A una causa A las causas Más importantes Claro A las causas Que Hoy Están En riesgo Como por ejemplo Yo recuerdo Uno de los grupos Más importantes Son los ambientalistas Defendiendo Lo que está ocurriendo Con la Que están siendo Devastadas Que fueron Devastadas Millones De árboles Talados Y ahí Hay Una causa Fundamental Por los impactos Ecológicos Que va a tener Para la región Claro Si Y así pues Estos grupos De expertos Que insisto Son parte De una causa Así es No son Caudillos O no debieran serlo No son dirigentes Sociales O no debieran serlo Porque finalmente Xochitl Galvez No es la candidata De grupos De interés Es la candidata De la ciudadanía Quienes llevaron A Xochitl Galvez A ser A buscar La candidatura Fueron ciudadanos Sí Claro Ciudadanos Que entre sí Tal vez no se conocían Pero que tenían La inquietud Justamente De que Los partidos Tenían Que encontrar Una manera distinta De elegir A una candidata Presidencial Que no fuera Parte de las estructuras Sin Dejar de reconocer La importancia Que tienen Los partidos Políticos Y que al final El votante El 2 de junio Del 2024 Votará Por Xochitl Galvez Pero lo tendrá Que hacer necesariamente A través de uno De los tres partidos Que forman Su coalición El PRI O el PAN O el PRD O al menos hasta hoy Pero sí Me parece Este elemento Bien importante De que En la integración De ese equipo Vaya gente Que comparte Una causa Las causas Las mejores causas De este país Sí Por supuesto Esto que has dicho Es muy importante Porque Si bien es cierto Que la ciudadanía Impulsó Esta candidatura De Xochitl Y Fue producto De El descontento Que había Con los partidos Políticos Del hartazo Del hartazo Que bien Pero no olvidemos En la boleta Va a estar PRI, PAN Y PRD Tenemos que votar Necesariamente Por uno de ellos Así es El que más les guste Pero No dejen de ir A votar Cualquiera Que vote Por alguno De ellos Es un voto Para Xochitl Y Lo que debemos De hacer Es Que las personas Están inconformes Con los partidos Decirles sí Pero mira Lo importante En este momento Es Votar por Xochitl Para que exista Un cambio En este país Por supuesto Y Resulta muy esperanzador Seguramente También para ustedes Enterarse De que Expertos Vinculados A la sociedad Civil A causas Como lo mencionas Están apareciendo En Los equipos Que dará Conocer En unos días Más Xochitl Por ejemplo El creador Del seguro Popular Julio Frenk Un especialista Reconocido A nivel Internacional De prestigio Global Y Bueno Ahora estamos Padeciendo Las consecuencias De la desaparición Del seguro Popular Y todos Los apoyos Que brindaba A población Abierta A quienes No Gozábamos De seguridad Social Este es un tema Fundamental Mi querido Alfredo Que Gente Con toda La experiencia De gobierno No solo es teórica Sino de gobierno De praxis De praxis Nuevamente Reencauce Lo que funcionaba Aceptablemente En este país Así es Y perfeccionarlo Mejorarlo Por supuesto Y ahí Me lleva A uno de los temas Una de las causas Más importantes De la Sociedad civil Que era La transparencia La rendición de cuentas Es lo que se ha perdido En este En esta administración Pública Federal Y es lo que le da calidad A la democracia La rendición de cuentas Y la transparencia Es una causa Compartida Por Tirios y Los mexicanos El tema Es que Esta administración Lo único que ha hecho Es resguardar Por no sé cuántos años Todas las obras Enviar a reservas Con cinco años Con causas De seguridad Esa es una de las Características De este gobierno La opacidad Pero No obstante Pues La pretensión Evidente De este gobierno Los ciudadanos Que somos Partidarios De causas Debemos seguir Pugnando por eso En el caso De Oaxaca Esta semana Estuvo En Oaxaca El director General del INSS Así es Soé Robledo Porque vino Bueno el presidente Estuvo aquí Dio su conferencia Mañanera Etcétera Etcétera Y Uno de los temas Preocupantes Para Oaxaca Es el tema De salud La manifestación Que vimos De La gente De Los De la Sierra Sur De La unión De ayuntamientos De la Sierra Sur Tiene Entre otras Demandas Elementales Que quieren Que los hospitales Y los centros De salud Que hay en la región Cuenten con personal Con medicamentos Que tengan enfermeras Que tengan camillas Que tengan medicamentos Equipo Y que no los tienen Y que estamos En el siglo XXI En la tercera década Así es No estamos hablando De México De 1920 Ya por la revolución Que siga siendo La demanda Es explicable El enojo De las comunidades Del presidente Municipal Que dice Pues como Como me manifiesto Para pedirte Lo que a mi Mi pueblo Me pide Mi comunidad Me pide Que haya médico Que no esté cerrada La clínica Porque no hay médicos O que la gente No tiene dinero Y que necesita Los medicamentos Y que el médico Le diga Pues vaya usted A comprarlos A la ciudad de Oaxaca Es entendible El malestar De la gente No las formas Es entendible La causa A eso iba Y viene El director General Para atender La problemática Y no hay No hay Un pronunciamiento Del gobierno Del estado Que diga Estuvo aquí El director General Y vamos Así es Atender Las causas Que hoy Los oaxaqueños Están demandando Un silencio Ensordecedor Que te habla De que las cosas Siguen Estando mal Totalmente El compromiso Es justamente Atender Las causas Así es Yo creo que El compromiso De las candidatas De las dos Deberían De escuchar La voz Del pueblo Hay muchas Carencias En políticas Públicas Que venían Funcionando Adecuadamente Y que hoy Ya no existen Por alguna razón Las han eliminado Se supone Y se dice Que por austeridad Pero yo considero Que cuando hablamos De salud No debería De hablarse De austeridad La salud Es primordial Para el pueblo De México Pues es debido A muerte Por supuesto ¿Por qué Le quitan Recursos Al sector Salud? No lo entiendo No lo entiendo Debería de ser El principal La principal Política Pública En atender Y el caso Conreto Lo vivimos En muchos Estados De la República Sobre todo En las zonas Alejadas De las ciudades Grandes Hay pobreza No hay Una clínica No hay clínica Porque no hay Médico Porque no hay Medicinas Porque no hay Instrumental Y la gente Y la gente Enferna Se está Curando Con herbolaria Con tez Así es Cuando la política Pública De México Debería De atender Prioritariamente La salud La salud Del polvo Mexical Es un derecho Humano Fundamental Garantizado En la Constitución Digo Esa es una De las mayores Críticas Que se enderezan Contra el gobierno De la 4T La incongruencia Nada fuera De la ley Bueno Y permanentemente Viola y atenta Contra ley Ahí están los hechos Porque no se trata De filias Y fobias Solamente Desaparecer Fondos Como El de atención A desastres Naturales Provocan Tragedias Humanitarias ¿No? Terribles Como La desatención En Acapulco Ochocientos mil Guerrerenses Residentes En Coyuca De Benítez Y Acapulco Tronados Totalmente Bueno Después de un mes Siguen viviendo A la intemperie Medio comiendo Lo que pueden encontrar Que lamentable Con una creciente Inseguridad Nuevamente Que lamentable El haber visto Ideos En donde hay Peleas Con una botella De agua Por supuesto Eso A mi me Llamó mucho La atención Y cuando Nos metemos A ver El problema Bueno Los pobladores De las colonias Altas De Acapulco Bajan a ver Que encuentran En la basura En todos lados Porque Hubo días En donde No había Que comer No había Agua Así es Los centros Devastados Totalmente Y yo me dicen No es que ya abrieron En Walmart Y ya abrieron Determinados Centros Comerciales Sí Pero con Qué dinero Va a comprar Esas personas Un litro De agua Si en términos Normales En condiciones Normales No tienen recursos Desamparecían Las fuentes De trabajo Así es No hay fuentes De trabajo Los hoteles Están destruidos Están derruidos Que ocupaban A mucha mano De obra local Eso vivía Acapulco Así es Mira Este fue un desastre Natural En donde No hay culpables Es la naturaleza Claro Pero donde Sí No hay culpables Pero sí hay Responsables Ah Eso Es otro tema Sí Si quieren Ahorita lo abordamos Pero Lo que sí hay Responsabilidad Es en La no atención A la población Primero la no prevención Sí De acuerdo Y luego la no atención Así es Grave Verdaderamente grave Eh Sin ánimo Conspiracionista Yo estoy convencido Que lamentablemente Hay una genial Perversidad Hasta con un toque Diabólico Para Eh Llevar a México Al caos Al caos A la anarquía A un A conflictos Sociales Enfrentando A pueblo Contra pueblo Y Buscar Entronizar Una dictadura Por eso Uno de mis Mayores Temores Y lo expreso Respetuosamente De manera abierta Es Que Este tipo De Eh Golpes De estado Minúsculos Como el de Nuevo León Violando abiertamente La constitución Eh Violando Las leyes Pudieran Hacer Ensayos Rumbo al 24 ¿No? Hay quienes Comparten Este punto De vista A nivel Nacional Entonces Lo cierto Es que Nos están Llevando A la miseria Al estilo De Venezuela ¿No? Donde la gente No tiene empleo No tiene seguridad No tiene Eh Salud Y bueno Los vemos En estas escenas Dantescas Buscando alimento En la basura Es una hipótesis Muy provocadora La que pones Sobre la mesa Que seguramente Que seguramente Tendremos oportunidad En lo sucesivo De estar Abordando Pero compartiendo Tu Impresión Y para Cerrar El programa De esta tarde Eh Si Diría Que tal vez La elección Del 2 de junio Del 2024 Será Entre Darle continuidad A la destrucción De este país De las instituciones Nacionales Eso es Lo que implica Continuidad Seguir destruyendo Las instituciones Dinamitando Al país O O Reencauzar Nuevamente Este país Así es Rescatando Las instituciones Que le den A los Mexicanos A los Oaxaqueños Seguridad Empleo Salud Educación Lo que pide Cualquier Familia Pero eso Seguramente Estaremos abordándolo En lo Siguiente Así es Muchas gracias Por la oportunidad De intercambiar Puntos de vista Con ustedes En este programa El punto es Muchas gracias Muy amados Muchas gracias A ustedes Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó De intercambiar De intercambiar De intercambiar